Ok, students, hello students, this is basic in English lesson 16 prepositions of place At, in y on, son las mismas que las preposiciones de tiempo, pero estas son para los lugares, ok, para los lugares Use at, use at como un lugar determinado, por ejemplo At the bus station, en la estación de ómnibus At the mall, en el centro comercial At the school, en ese sitio, en el colegio At the bank, en el banco At ten main street, cuando una calle tiene, calle principal, pero tiene su número Entonces usa at, at ten main street, ok Para que se usa in Use in gong, ciudades, países, espacios cerrados o con ciertos límites, ok For example, por ejemplo In the neighborhood, en el vecindario In guanoco In Korea, ok In the center of the town, en el centro de la ciudad In my pocket, en mi bolsillo In a car, en un carro, ok Use on, use on, con qué Con superficies, nombres de calles o sitios Por ejemplo, on the floor, en el piso On the wall, en la pared, así como está acá en la pizarra On the wall On the page, en una página, en la superficie On the menu, en la carta del menú del restaurante On main street, acá no tiene, no tiene número Entonces simplemente es on On main street, en la calle principal On the corner, en la esquina Y si yo digo, por ejemplo You are standing on my foot Estás pisando mi pie, ¿por qué? Porque estás sobre mi pie You are standing, estás parada Estás parándote en mi pie You are standing on my foot, ok También se puede decir Y acá también se usa at, in, on Con expresiones comunes o familiares At work, at home At the top, en la parte de arriba In a car, que ya hemos visto In a taxi In the sky, en el cielo On the left, a la izquierda Se dice, on the right, a la derecha On TV, en la televisión On the bus, en el ómnibus On a horse, en un caballo Sorry Entonces esto va a tener un video Y contenido Para que ustedes sigan Profundizando en este tema Y también hay unos ejercicios Que después haríamos En lo del Zoom So, see you next class Thank you very much Bye bye Take care And God bless you